En primer lugar, más que nada, como el título dice, la razón definitiva, por el momento, en el dispositivo, por qué era que este dispositivo OPPO Reno5 Lite. Y más que nada, después de la solución que acaba de llegar, que ahora, gracias a la solución, ya se solucionó, lo descalado, te va a la prueba en alto, más fluido, y una opción muy, muy interesante que acaba de llegar, que es el dispositivo más fluido, más rápido, en esta nueva configuración, el ColorOS 11.1, es esta, no más RAM, esta, ampliación de RAM, por todos ya que sabían, incluso Xiaomi va a meter en las próximas configuraciones de sus Redmi 9, no sé cuál de los Xiaomi, esta implementación, y OPPO ya la metió, la implementación de ampliación de RAM, más que nada, a qué se debe esto, obvio que no puedes ampliar la RAM que ya tiene instalada, si no es igual como en las PC, ocupa el almacenamiento como RAM, la ampliación que podemos hacer es, aparte de la C que ya tenemos, son 2 GB, 3 GB y 5 GB, entre comillas, si lo aumentamos todo, obtendríamos un celular con, un OPPO Reno5 Lite, con 11 GB de almacén, de memoria RAM, lo cual para juegos, una chulada, si quieres, no quítasela, aquí son 6, tengo 8 GB de RAM, entre comillas, y la verdad, pues si se nota la diferencia, más fluido, ahora por ejemplo le estaré el Fortnite, y bueno, eso más adelante lo subiré, pero, ya con esto, se gana mi respeto OPPO, y la verdad, muy buena pureza, muy buena, muy buena.